Muy buenas tardes, ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos a la información deportiva en Noticias NBC. De a poco se ha ido reactivando lo que es la práctica deportiva, lo que ha permitido el gobierno nacional, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Salud. Para ello, la Subsecretaría del Deporte, la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, se han unido para llevar información a las personas que realizan esta actividad deportiva, sobre todo por la Avenida del Río, en lo que comprende entre el sector de la Isleta, igualmente Guayacanes, Sueños de Libertad, todos estos parques, se ha desplazado personal de la Administración Municipal para dar a conocer cuáles son los protocolos que se deben de llevar a cabo en cuanto a la práctica del deporte, en especial pues la gente que sale a caminar o los que salen a trotar. Sebastián Varela, quien es asesor para la Subsecretaría del Deporte, nos amplía en detalle cómo se ha venido llevando a cabo esta importante información a toda la ciudadanía cartagüeña. El día de hoy, generando una articulación entre la Subsecretaría del Deporte, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Gobierno, es estar realizando un acompañamiento en el sector de la Isleta a todas las personas que hacen actividad física. Esto con el fin de continuar con las recomendaciones que nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez da sobre el autocuidado. También nos acompaña la Policía Nacional, socializándolo, el decreto, realizando recomendaciones como lo es el pico y cédula, el distanciamiento social permitido a las personas que caminan, que trotan, el uso de tapabocas, la hidratación necesaria. Eso con el fin de seguirnos cuidándonos, de generar una concientización en este momento que estamos de la pandemia del coronavirus, con el fin de mitigar toda esta situación y que la gente empiece a hacer su actividad física de una manera oportuna y pertinente. Este fin de semana nuevamente tendremos actividad del fútbol internacional, a pesar de que muchas de las ligas ya han entregado campeones, otras no, como la Liga de España, que ayer ganó el Real Madrid un gol por cero y se afianza en el liderato de la Liga Española. Cuatro puntos de ventaja ya sobre el Barcelona. Este fin de semana nuevamente actuará el equipo del Lionel Messi, que se manifiesta de que su técnico podría estar dejando a el once no catalán. Igualmente, lo que respecta al fútbol de Italia, la Juventus también estará jugando Juan Guillermo Cuadrado, deportista de la selección Colombia, futbolista de la selección Colombia, que estarán activos este fin de semana. Y de a poco se van cumpliendo los protocolos para la reactivación del fútbol profesional, ya será para el mes de septiembre. Finalizando el mes de agosto, se tiene planteado que hay varios compromisos aplazados que podrían ponerse al día para que en el mes de septiembre se inicie la Liga del Fútbol Colombiano y los equipos pues ya están tomando las medidas, están haciendo las pruebas y las están mandando pues al Ministerio de Salud para que le den el diagnóstico final. Hasta aquí la información deportiva en Noticias NBC. Feliz fin de semana para todos.